hola que tal mi gente hoy nos encontramos aquí en barranquilla en la 8 en villar el la monumental y estamos aquí con a pioli mi hermano hoy te veo en problema te veo problemado porque viene el pollo que te hace sufrir a ti oye papi guardia que le va tú al que viene a la sorpresa estamos aquí con el filipino mames bueno piolín cómo te sientes cuéntame directamente desde mate bolívar el ramo de carneros que quiere arte pero tú que tú que dices cuando cuando a la mano a mano como le vas a 25 tú eres loco rabo a la mano a la mano póngale los guantes ahí a la artista a la reveta bueno hace cuánto no pongo un guante tuve billar como mi preservativo la mujer me gusta vamos como te sientes la gente me pedía que guarda otra bueno cuando va a apostar y esta violeta está el plantero bueno nos vamos que está la partida la partida que la hace y esta violeta yo la he salido todo papá vamos para encima pues ataca violín y esta vamos rabo rabo vamos que si se puede y esta y el lado que el rabo tira más nudo que ya te dije no se caiga vamos que si se puede rabo vamos rabo rabo o el profe api me metió hoy voy a hacerle voy a rabo vamos voy a ponerla lo que vamos a decir es que el collo quieta duro duro vamos rabo rabo mira que es tuyo vamos rabo vamos metelo con papita francesa vamos rabo vaya quieta 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 esperate rabo esperate 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 vamos rabo eso está bien tapate rabo eso fue como fue no tapas lo tiró a tapar lo tiró a tapar ¿cuál le va a meter a mi hermano? ¿cuál? rabo vamos que lo tiene nervioso montate en la mesa montate en la mesa así que es una jugada pequeña una jugada pequeña pero difícil para esto vamos rabo te la puedes poner con la mano vamos rabo vamos rabo venga la mano para que te jala saca esta con la mano aquí hermano aquí hermano lo púrgueme hazlo que huele no te huele no te huele no te huele dada malo carlos va violín tranquilo que para violín le llegó Silvestre lo veo estresado lo veo estresado lo veo estresado no está relajado voy a votar como a violín ¿sabes con qué estás jugando? ¡Bien, bravo! ¡Vamos, vamos, bravo! ¡Yo voy a mi coño! ¡Uy, huev! ¡Madre! ¡Qué cachetada! ¡Vamos, arra, que me diste ahí, ¿qué va? ¡Váme, bravo! ¡Fue raro! ¡Fue raro! ¡Vamos bien! ¡Hombre, eso está metido! ¡Vame, metióme, metióme! ¡Vame! ¡Vamos, pollo! ¡Hombrecito, pollo, chico! Aún no, no estás entrenando. ¿Qué es lo que estás entrenando? María, ahora voy a dar una tanda también para hacerla. ¿Polítate, vas a mandar el pollo? No, ahora el rabo va contigo, oíste. ¿Me vas a mandar el pollo? ¿Polítate? ¿Por qué? ¡No está listo! ¡Duro, ropa! Está lista, está lista y se va. Está buena vista y se va. ¡A buena vista, rabo! ¡Soy el normal! ¡Vaya, José! duro duro manu, estaba en el diome en el diome duro manu, estaba en el diome duro manu, aquí está el partido del nido no se caiga no, ahora tengo una buena entre ellos dos asesino bueno mi gente, esto es lo que nos pasa cuando uno hace este tipo de retos con estos jugadores impresionantes esto es suerte pero véanse el próximo video no, nada más es irme Gracias.